hola buenas noches aquí me han dado un nuevo vídeo de Stego Fingerlook para desbloquear nuestro Mac con el Touch ID para ello debemos descargar la aplicación en nuestro Iphone y automáticamente ir a la página de desarrollador para descargarla en nuestro Mac está para Windows para Mac y para Linux en nuestro caso vamos a descargarla para Mac descargamos el archivo lo ejecutamos y la instalamos yo no lo voy a hacer porque ya tengo la instalada bueno aquí tenemos que descargar nuestro Iphone con la aplicación del Mac donde pone Add New Finger Encape como veis yo ya lo tengo sincronizado en el icono que nos habla arriba Fingerlook tenemos que marcar donde le pone Autolaunch para que podamos desbloquear automáticamente cada vez que encendamos la Mac esto nos va a dar un plus de seguridad y también comodidad en no tener que poner la clave cada vez que nos entiende reposo el Mac bueno para no tener que esperar vamos a poner en modo reposo la Mac y vamos a buscar la aplicación en el Iphone se puede poner un widget en el centro de notificaciones para más comodidad si cabe le damos y pone cuando está la huella en el Touch ID y listo bueno esto es todo si os ha servido de ayuda likes favoritos y no dudéis de suscribiros para más si no lo sabías ya lo sabéis si no lo sabéis ya que no